Red Educacional SNA Educa. Más que educación media, la media educación. Hola, soy Sara. En este tutorial te enseñaré cómo postular al sistema de admisión escolar. Al ingresar a la plataforma de postulación, lo primero que te aparecerá es un buscador de establecimientos. Para comenzar, debes seleccionar la región y luego la comuna en la que deseas buscar colegios. Para ser más precisos en tu búsqueda, también puedes escribir como referencia el nombre de una calle. A mí, por ejemplo, me interesan los colegios de la región de Magallanes y particularmente la comuna de Punta Arenas. Selecciono ambas opciones y aprieto el botón Mostrar en mapa. Para asegurarme de que efectivamente sea el lugar donde quiero buscar establecimientos. ¡Perfecto! Ahora tengo que seleccionar el nivel al que busco postular. En mi caso es Primero Básico. ¡Buscar! Bien, veamos, se desplegó un listado de colegios que, para mi caso, están en Punta Arenas e imparten Primero Básico. Podemos ver que todos presentan un resumen de algunas de sus características, como la matrícula, los cursos que ofrecen, si son gratuitos o cobran mensualidad, entre otras cosas. Si te llamó la atención alguno, al hacer clic sobre él, tendrás acceso a la ficha del establecimiento que contiene mucha más información. Puedes ver su información de contacto junto a un resumen del proyecto educativo institucional. Podrás descargar la versión completa de este y el reglamento interno en los enlaces que se muestran a continuación. Es muy importante que conozcas bien el proyecto educativo del colegio al que quieres postular. Aparece también la información institucional, como el nombre del director del colegio, si es que cuenta con un proyecto de integración escolar, si tiene orientación religiosa y la cantidad de docentes con que cuenta el colegio. En la sección contigua, encontraremos los programas y actividades extracurriculares que ofrece el establecimiento, así como también si cuenta con un equipo profesional de apoyo al aprendizaje. Si seguimos bajando con el cursor, podemos ver las jornadas y las vacantes que ofrece el colegio. Es muy importante señalar en este punto que el valor que se muestra es referencial. Es importante que le prestes atención a esta información, porque te dará una noción de las posibilidades que tiene tu hijo de ser admitido en ese colegio. Continuemos. La información que se presenta a continuación son los indicadores de calidad de la agencia de la calidad de la educación. Estos corresponden a la evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes en las áreas de compresión de lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales e inglés. También se le conoce como CINCE, y además podrás ver los indicadores de desarrollo personal y social. Cuando te guste un establecimiento, deberás agregarlo a tu listado de postulación. Cuando presiones el botón, el sistema te llevará a una página en la que deberás registrarte como apoderado para poder continuar con la postulación. Regístrate aquí. Para comenzar deberás ingresar tu cédula de identidad. Luego, el número de serie o de documento de la misma, dependiendo si es una cédula antigua o una nueva. Si eres el padre o la madre o alguno de los abuelos del postulante, podrás postular a través de esta plataforma. En el caso de que seas el tutor del niño y no tengas ninguno de estos grados de parentesco con el estudiante, deberás acercarte a alguna oficina Ayuda Minedu para que te habiliten un usuario. Sigamos. Debes completar la información del formulario que se desplegará. Ahora, vuelve a ingresar tu correo electrónico. Crea una contraseña. Repite la contraseña. Perfecto. Al ingresar tu dirección, deberás corroborar de que sea correcta mirando el mapa. Una vez que me cercioro de que efectivamente está correcta la dirección del mapa, debo marcar la contraseña que aparece a continuación. Para terminar tu registro, debes aceptar la ley de privacidad de los datos y declarar que eres la persona responsable del postulante. Siguiente. Revisa que toda la información que ingresaste sea correcta. Perfecto. Ahora puedes continuar. El paso que sigue es registrar a tu postulante. Al ingresar su RUM, se autocompletará toda la información del formulario. La dirección del postulante es correcta. La podrás modificar si es necesario. Ok, continuemos. Si el estudiante cumple con alguno de los criterios que aparecen a continuación, deberás ingresar la información que se te solicita. En el caso de que el postulante tenga un hermano matriculado en uno de los colegios a los que quiere postular. O en el caso de que el postulante sea hijo de un funcionario que trabaja en alguno de los colegios a los que deseas postular. Prosigamos. Ok, ahora puedes comenzar a postular. Te aparecerá un mensaje preguntándote si deseas agregar el establecimiento que habías seleccionado previamente. Puedes aceptarlo y agregarlo. Si el colegio al que quieres postular tiene jornada tarde y jornada mañana, deberás elegir la alternativa que prefieres. Perfecto. Aparecerá un listado con los colegios que has agregado. Por el momento solo es uno, así que es momento de añadir más colegios a tu postulación. El mínimo es dos y no existe un máximo. Puedes postular a todos los colegios que quieras. Volverás a la lista de establecimientos para que puedas seguir conociendo la información que ofrece cada uno. Recuerda que si te interesa alguno, deberás hacer clic en el botón Agregar establecimiento. Deberás repetir los mismos pasos cada vez que quieras agregar un nuevo colegio a tu listado de postulación. ¡Suscríbete! 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 todos los colegios que querías, tienes que ordenarlos según tu preferencia, dejando en primer lugar el colegio en el que más te gustaría que tu hijo sea admitido, en segundo lugar el que sigue en el orden de tus preferencias y así sucesivamente hasta ordenar todo tu listado. Como has visto, para desplazar los colegios en tu listado debes apretar las flechas que aparecen junto a cada establecimiento. Cuando estés seguro del orden en que quieres postular a los colegios que has elegido, podrás seguir con la postulación. En este paso deberás adherir al proyecto educativo y al reglamento interno de cada uno de los colegios a los que estás postulando. Si aún no los conoces, podrás descargarlos aquí. Ahora, deberás aceptar la mensualidad que cobran los colegios que no son gratuitos. Siguiente. Ya estamos terminando. Te aparecerá el listado final de los establecimientos a los que estás postulando, ordenado según tus preferencias. Si estás de acuerdo, podrás finalizar y enviar tu postulación apretando el botón que aparece en la pantalla. Por último, te aparecerá un resumen de postulación que podrás imprimir. También te llegará un correo electrónico con esta información, si es que ingresaste un mail de contacto. ¡Listo! ¡Hemos finalizado! Podrás cerrar tu sesión. Recuerda que puedes cambiar tu postulación las veces que quieras hasta el 13 de octubre. Los resultados estarán disponibles en esta misma web el 20 de noviembre. Eso es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!